¿Cómo están muchachos? Empezamos el primer video del CES con ASUS y con el SCAR 3. Esta es la laptop más ambiciosa del fabricante en laptop gamers y va a ser la que más va a vender. ¿Por qué? Uno, por especificaciones y dos, porque su línea no es la más económica, es premium. Pero no es tan cara, aproximadamente entre $1,500 a $2,000 dólares para una laptop que va a ser absolutamente todo. Tenemos un diseño muy similar a su antecesor, el SCAR 2, el SCAR 1, incluso el SCAR 3 que se presentó el año pasado. Este es como un modelo, como un modelo vitaminado, pero con algunas mejoras de las que ya vamos a hablar en un par de segundos. El teclado es exactamente idéntico. La configuración es igual, el trackpad, el key que está acá para personalizar los modos según software. Sigue sin otoge. Bueno, acá como pueden ver, un segundo, que está la demo. Oh crap, ¿dónde está la demo? No la veo. Ok, sin demo entonces. Acá tenemos el panel, sigue siendo de 15.4 pulgadas. Resolución Full HD Plus, es LED. Pero acá la mejora es, son dos cosas. Pasamos de 240 Hz a 300 Hz. Una bestialidad. Y con un tiempo de respuesta de apenas 3 segundos. Esto ha hecho que Asus gané esto. El premio de innovación del CES. Previo al CES por esta tecnología. 300 Hz con tiempo de respuesta de 3 segundos. En cuanto a especificaciones, acá vamos a ver, pero el modelo tope va a llevar un Core i9, modelo 9880, que este modelo ya lo hemos visto incluso en Mac. Es un modelo muy potente, pero que en verdad las temperaturas son muy altas. Por lo que hay personas que fácil van a terminar optando por el i7 de novena generación, que es el mismo que vimos el año pasado. Pero acá vamos a llevar una RTX 2070, un terabyte SSD de almacenamiento mínimo, ampliable hasta 4 terabytes, memoria interna de 32 gigabytes y una batería aproximadamente de 6 horas. Al igual que su antecesor, no sé si lo pueden ver por acá, vamos a ver. La laptop cuenta con todos los puertos disponibles que te puedas imaginar. HDMI 2.0, entrada de jack, bueno que es obvio, USB tipo C, que también es compatible con Thunderbolt. USB 2.0, 3 puertos USB tipo A con velocidad de 3.1 y en verdad es una gran laptop. Perdón. Así que ya saben muchachos, esta laptop va a llegar a Perú si o si. No sabemos cuándo, posiblemente esté llegando entre mayo y junio. El precio, bueno, no va a ser barata definitivamente, pero es una laptop súper completa a la que no le falta absolutamente nada. Así que sigan atentos, se vienen más novedades del CES.